hay un tema demasiado importante y es que usted no le puede negar en la alimentación de las terneras estas son las futuras madres de las fincas estos son los reemplazos entonces usted lo que le meta va a devolvérselo en producción acá les dan una súper buena alimentación mira qué bonitas están son animales menores de un año ya casi pues van a cumplir un año por lo menos es esta madre que fecha es esta es de febrero del 2023 cumplirá un año en febrero y vamos a ver esto dice 27 de febrero del 2023 ellos no solamente pues en el lado que vemos mantienen el número del animal sino que por la parte trasera de la chapeta aprovechan y les pone la fecha de nacimiento y los padres no le niegue papá no le niegue si quiere resultados eso es con la alimentación la genética para el hambre no existe así es alejo y alejo y lo hablamos también ahora hermano que come lo mismo la buena y la mala si entonces yo prefiero hacerle esta inversión a unos animales muy buenos que no ame la pelea y meter una malita para la que es mala mala por más bien comida también que esté cierto entonces si yo voy a hacer esta inversión pero hermano se la hago a los animales élite por eso en un número reducido de animales aquí si ven tenemos nueve terneras pues nueve entre novillas y esas ya novillas y las de allí que son terneras hay sólo nueve animales en otro momento teníamos más animales teníamos cinco de cada grupo ya yo lo que hago es que recién nacía me toma selección y ahora me apoyo con las genómicas este grupo de todo este grupo de terneras se le va a hacer genómica se toma nuestra la próxima semana para mandar para laboratorio en estados unidos espectacular la fin calmería para que la sigan papá y estén pendientes de todo el contenido que sube pero contenido de valor bonito mire esta nubillita va a cumplir un año y yo creería que ya está casi lista para servicio así es el tamaño y el peso que ya tiene con ese buen desarrollo obviamente yo creo que las esperan pues para que para que tengan su madurez también porque no sólo el peso el indicativo para para preñarla sino que estén aptas reproductivamente así es alejo y hay que tener pues en cuenta la consideración o sea nuestro objetivo no es llevar estos animales a peñarlos aquí aquí solamente la dejamos más o menos hasta la edad en que están ellas no las hemos sacado a este grupito porque se viene el verano y yo prefiero de sacar estas para que coman mal prefiero seguir aguantando aquí ellas van ganando pero si me tocan semillas aquí pues lo hago pero no es el objetivo nosotros tratamos de sacar las de 10 meses que ahora vamos a seguir en la en la siguiente etapa del levante para que vean el último grupito que sacamos que había antes que éstas que esas ya están comiendo solo pasto con consumen menos concentrado y sal nada de silo nada de heno y la ganancia de peso también se están casi bajaron pero aumenta con la preñez aumenta con la preñez y se disminuye el costo alejo porque es que pero es muy marcado porque en el promedio que yo tengo de ganancia de peso en potrero son 760 y pico de gramos día cierto acá entonces en todas las en todos los animales que tengo en potrero de levante pero entonces yo paso estos animales que en el último pesado me ganaron 1.5 kilos para ganarme la mitad pero también con la tercera parte de la inversión cierto entonces hermano como les decía más o menos en la mañana y tarde se les da la misma ración es decir ahora en la tarde se les vuelve a dar silo de maíz y se les vuelve a dar ya un kilo de concentrado por ternera cierto aquí hay aproximadamente están ocho kilitos de silo de maíz y la coca de joven que tiene para 2 kilos de concentrado pues que ya la medimos cierto y esto como les digo pues es costoso las de allá se ven feitas pero mirar mano como se los resultados que tienen ahora y lo que hablamos ahora el tema de la gente